Argentinos, soy Omar Obaca y quiero ser el primer presidente negro de este país. Y para eso no tengo mucho presupuesto, pero tengo mucho aguante y muchas ideas. Por ejemplo, el gran problema de los argentinos es el cambio. Siempre que vas a viajar en taxi o vas a comprar algo en kiosco y pagás con 100, te dicen ¿no tenés más chico? Si hoy cualquier pavada vale 50 o 60 pesos, ¿cómo no tenés? Cambio de 100, papá. Conmigo ese problema lo vamos a evitar y lo vamos a enfrentar con una de mis propuestas. Si usted me vota y soy presidente, prometo, repito, que si soy presidente voy a implementar algo que todos aprendimos en el colegio, pero con un fin útil. El billete fraccionable. Por ejemplo, si tenés un billete de 100 y el taxista no tiene cambio, lo podés cortar en cuatro partes iguales de 25 pesos cada uno. ¿Ves? Está impreso atrás para que lo puedas recortar. ¿Qué tal? ¿Eh? Se viene el cambio. ¿Estás preparado? W de Wiener.